Conducta seguras para prevenir accidentes en laboratorios. Recomendaciones de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede de Bogotá para evitar accidentes en la UNAR. Comencemos y pongámonos en línea con la seguridad y la salud en la UNAR. Mantenga su espacio de trabajo limpio y ordenado. Utilice los elementos de protección personal y dotación. Evite llevar objetos o sustancias en los bolsillos de las batas. Consulte y mantenga disponibles las fichas de seguridad y las etiquetas de las sustancias. Si tiene dudas, asesórese. Almacene las sustancias químicas protegiéndolas de la luz directa y fuentes de calor. Evitando estanterías altas y utilizando la matriz de compatibilidad para evitar reacciones peligrosas entre ellas. Realice inventarios periódicos de las sustancias y controle su vencimiento. Entregue los residuos a LOGA, Oficina de Gestión Ambiental. Evite reutilizar envases para otras sustancias sin etiquetarlos con la nueva información. No sobreponga etiquetas. Deseche el material de vidrio golpeado y o fracturado. Sepárelo del material en buen estado. Dispóngalo en contenedores señalizados para evitar cortes y golpes. Evite tocar con las manos, probar o inhalar las sustancias químicas. En la mesa de trabajo, no disponga más reactivos de los que requiere la actividad para evitar confusiones y mezclas peligrosas. Cuando termine la actividad en el laboratorio, asegúrese de realizar la desconexión de aparatos, agua, gases, cabinas y equipos. No olvide dejar enfriar los materiales antes de tomarlos con la mano para evitar quemaduras. Al finalizar una actividad o práctica, recoja los materiales, reactivos y equipos, evitando la acumulación o contacto con sustancias reactivas. No abandone objetos personales en la mesa de trabajo. Por su seguridad, evite ingerir alimentos en el laboratorio. No realice ensayos sin autorización del profesor o investigador encargado, ni deje experimentos en marcha sin supervisión, porque se pueden presentar situaciones de emergencia. Para finalizar, compruebe periódicamente el mantenimiento de los equipos y máquinas del laboratorio y os solicite asistencia técnica para esta actividad. Recuerda que puedes reportar incidentes, actos y condiciones inseguras al correo o comunícate a la extensión 18186 La prevención, nuestra mejor opción Somos prevención Somos UNAL Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Especial en laذna La congregación Universidad Nacional de Colombia Her Street En la Fundación Como herrings de dah就是 en la estpsión Especial y que la educación Sonuyen ldendimidez En cuanto a la levels En la economía Estás en plan Los returnedos Son pieds